ZOMBIE APOCALYPSE y se las tuve que pedir a Cristian, así que le dejo un agradecimiento especial a Cristian que fue el primero en subirlas tanto en el grupo de Facebook como en el grupo de WhatsApp así que un saludito a Cristian, ídolo total y bueno, lo que voy a hacer es comentarlas porque realmente las iba a subir solas pero sí que hay veces que la traducción no está del todo correcta entonces prefiero comentarlas que no va a demorar nada va a ser un vídeo de nada, de 3-4 minutos, con suerte, 5 así que nada, vamos a hacerlo súper rápido, la verdad de hecho los primeros 3 días nos los sentíamos porque ya ahora mismo estamos en el día 4 entonces, cuando dice Feral Shisi, no sé por qué dice Feral así pero a veces sale medio raro, pero bueno, es matar a Shisi con una hoja de sierra Shisi sería el último, el del grandote, ¿no? saben que está Billy, Lucy y Shisi, ¿no? bueno, Shisi sería el último Visitor Bunker Alpha y en la Premium tenemos abre 3 cajas de policía de estas detenientes si no me equivoco, las detenientes son las verdes, creo porque las de Capitán son las azules, creo estoy casi seguro, no lo sé, pero bueno después mañana vamos a tener UC5 muestras de sangre, también de... esta cuando sale Shesral Feral, creo que también es Shisi, me parece porque de Lucy ya... o sea, fíjense que aquí nos salió una misión de Billy, una misión de Lucy en el día 2 y luego... es que no lo sé, pero me imagino que... pero lo van a ver ustedes, en realidad no tiene mucha ciencia, solo guarde 5 de cada una y quedan más de 5 por día igual recoge 40 piezas de fibra vegetal, mata de que son mis tóxicos con un machete, así que ya vayan guardando su machete en el día 6 tenemos busca 5 objetos en el evento de Old Mine, supongo que se referirá con 5 objetos a 5 sangres, pero no estoy muy seguro de todas formas, el evento de la mina sale dos veces, así que yo creo que lo pueden hacer tranquilamente inflige 1000 de daño con una lanza, sobrado también, extrae mineral de hierro de 10 depósitos ya saben que esta misión, las que son así, a veces vienen bugueadas, o sea, a veces son 10 depósitos o sea, que tienes que romper del todo 10 piedras, o sea, 10 yacimientos o hay veces que cada... o sea, que tú lo picas y como te da 2 o 3, no me acuerdo cuántas que te da te cuenta como 2 o 3, en fin, lo hacen hasta que se lo complete luego tenemos que matar a Billy en el nivel 5, o sea, hay que llevarlo al nivel 5 y matarlo no estoy muy seguro, si sobrepasando el nivel 5, si lo matan, también cuenta, pero por las dudas no lo hagan saben que yo he recomendado muchísimo que directamente no hagan el evento hasta los últimos 2 días del evento más o menos, cuando tengan muchísima sangre, pero bueno, dado que lo hayan hecho o algo tengan en cuenta que para el día 7 vamos a tener que matarlo en el nivel 5 que no especifica si es específicamente en el nivel 5 o por encima hacer 3 telas gruesas, eso también está fácil, inflige 1000 de daño con un arma cercana modificada o sea, una cuerpo a cuerpo y ahí terminaríamos la semana 1 empezando la semana 2 esto tiene algo extra ahí a fondo pensé que tenía algo extra tenemos el primer día de la semana 2 se encuentra un póster de Shisi o sea, esto va a ser más o menos seguramente el próximo vídeo porque no voy a grabar ahora más hasta esto cuando encuentre los 30 de estos póster los pondré así que visita Pine Bush que Pine Bush imagino que será... va a ser esta mierda de los osos seguramente será el evento de los osos, así que no tendrá mucha ciencia va a ser 3 cueros aquí tenemos que usar 5 muestras de ese... estoy segurísimo que es el Shisi pero bueno, en fin tengan siempre un mínimo de 5 muestras sería lo ideal cocinar 5 filetes jugosos y mata 20 zombies básicos los zombies básicos son los que están en la zona verde o sea, los que no corren ni nada, tienen 40 de vida en el día 3 tenemos ganas 30 dientes matando a Vivi que eso es relativamente fácil llevándolo al nivel 6 creo ya te lo da visita la gasolinera si no tienen moto esto puede estar medio jodido aunque creo que ahora se puede ir sin moto, no lo sé no estoy 100% seguro tendrían que probarlo come 5 filetes jugosos eso si guardamos los filetes jugosos del día anterior pues los tendremos ya en el día 4 tenemos mata a Lucy con una Glock super fácil también cultivar zanahorias y matar pavos pavos en la zona esta de pino hay muchísimas perdón, en la de pino hay algunos pero en la de piedra hay más en la de pino suelen haber más zorros así que en la zona roja de piedra super fácil luego en el día 5 tenemos usar 5 muestras de sangre de Lucy super fácil también hacer 5 barras de hierro son los lingotes vendría a ser un lingotes de hierro e inflige 1000 de daño con una cuchilla la cuchilla imagino que se referirá a la de carnicero así que pero de todas formas es algo craftiable así que pueden hacerlo tranquilamente en el día 6 inflige 10, perdón, 1000 de daño a los rastreadores acá dice rastreadores con una Glock en el evento de Old Mine o sea el de la mina, pero en realidad no es rastreadores por eso quería hacer esto comentar el vídeo para explicarlo son los rastreadores o sea los que salen de la mina rota hay como una especie de boquete en las paredes y eso pues son eso afuera del evento hay unas minas media rotas salen de ahí y si no adentro salen como de la ventilación creo eso serían, aquí sale como rastreadores porque no sé la traducción debe estar mal visita la estación de policía también super fácil inflige 2000 de daño en cualquier zombie en la estación de policía o sea que las dos misiones se las pueden hacer juntas y después mata a Shisin nivel 5 tenemos una semana 7 inflige 2000 de daño con un machete y mata 5 dominaciones tóxicas también las dominaciones tóxicas en la zona esta de piedra salen muchísimo y luego pasando ya a la última semana hay que encontrar un póster de Lucy Luke también lo mismo que haré su vídeo correspondiente en esa semana visita el concesionario imagino que el concesionario será el evento nuevo de la tercera semana o sea, ahí creo que es donde estará si en la segunda semana estaríamos viendo como es la parte esta de los osos imagino que en el último estarán los morteros estos pero no lo sé inflige 2000 de daño con armas de fuego también se hace fácil usa 5 galandeados usa 5 muestras de Lucy sigue siendo super fácil cocine 5 guisos de zanahoria y hacer una barra de aluminio también lo mismo el lingote vendría cerdo de aluminio en el día 3 gana 30 dientes con Shisi también bastante fácil eh aquí tenemos una cosa porque dice visita limestone bueno creo que será limestone ride no sé qué entonces ahora tenemos un problema acá porque tenemos esos dos nombres y yo no sé específicamente cuál de los dos será el evento de los morteros o en realidad cómo es porque ninguna de las dos locaciones se me se me hace conocida a no ser de que en la semana o sea en el día 1 el concesionario se refiere a no sé por ejemplo al motel que no lo han nombrado en ninguna de la lista entonces digo capaz que la traducción está mal y ese día se refiere al motel no pero bueno en fin que lo que sea que tengamos que visitar estará activo en el día o sea que no va a haber problema tampoco con eso eh luego tenemos mata 10 lobos en la premium en el día 4 matar a Billy con una señal de tráfico también va a ser súper fácil hacerte de vallas y matar 10 aplastadores o rondos con una glock esa suele ser recurrente sale seguido en todos los pasos creo que sale en el día 5 inflige mil de daño a los zombies entumecidos con un machete en el evento de la mina vieja eso también es bastante fácil tienen que tener cuidado porque solo hay 2 o 3 afuera o sea asegúrense de no ir con el perro y de hacerles ustedes todo el daño porque mil de daño no sé cuánta vida tienen la verdad no lo recuerdo pero solamente hay afuera y esos no respawnean o sea que van a tener que tener cuidado eso de hacerle el daño con el machete bueno mira Kini se visita el motel no lo había visto joder bueno no lo sé entonces lo otro fue una chorra ya veremos ese día que es lo que es y fabrica 3 clavos que es súper fácil y en la semana en el día 6 inflige 250 de daño a Fat Tooth en el evento de la mina ese es un un gordito de hielo que está afuera sale a veces a veces sí a veces no si no lo he corroborado yo pero han comentado que si no sale pueden entrar y salir varias veces hasta que hasta que salga pero bueno pruébenlo cocina 5 pavos asados guarda con esos pavos que demoran una hora no dejen esa misión para el final háganla al principio porque demora bastante y mata a 2 toros infectados así que tienen que tener en cuenta que tienen que estar vivos obviamente así que ojito con andar haciendo la granja y en el día 7 mata a Lucy en el nivel 5 usa 10 vendas que lo podemos hacer mientras matamos a Lucy y mata a 5 zorros la verdad que no hay ninguna misión muy difícil esto va a ser muy sencillo así que poco más chavales no quiero extender mucho más el vídeo espero que les sirva un saludito y los dejo en el panda pando, 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 pando ¡Suscríbete al canal!